Un ayudante del alguacil del condado Douglas enfrenta cargos por conducir ebrio, luego que supuestamente ocasionara una serie de accidentes que involucraron 7 vehículos. Según la acusación, Eric Schneider, de 33 años, es acusado de detener su camioneta Four Escape en el carril del medio de la I-25 a la altura de Founders Parkway alrededor de las 11 y 30 de la mañana de ayer. En el primer incidente, 3 vehículos estrellaron y luego, en un segundo, 4 más impactaron entre sí al tratar de evadir la camioneta del alguacil. Ninguno de los conductores resultó herido en los accidentes. Schneider hace parte de la oficina del alguacil desde el 2008 y ahora enfrenta cargos de conducir bajo la influencia del alcohol y manejar sin precaución, entre otros.